Dime cuántas más, dime cuántas más sumarán a las frías estadísticas Dime cuántas más, dime cuántas más sumarán a las frías estadísticas Violencia de género, sus usos de miedo se siente cada día en América Latina Y una menos gritaremos cuestionándole sus privilegios América Latina hundiéndose en la violencia Más de doce mujeres fallecen a diario En Bolivia se sigue asesinando Más de nueve mujeres hasta fin del mes Se suman, se suman muchos casos de feminicidios sin resolución ¿Hasta cuándo seguiremos aguantando? ¿Hasta cuándo seguiremos aguantando? Gracias hermanas, muchas gracias